A 25 de las elecciones generales, el próximo 30 de abril, el candidato a gobernador del departamento de Itapúa está trabajando en los últimos detalles en su recorrido y reuniones. Estamos ya inmersos en la última etapa de la campaña, son las tres últimas semanas de trabajo que vamos a tener en días más. Esta semana culminamos hoy con el trabajo de campaña, luego vamos a tener un receso de dos días como es natural por la fiesta de Semana Santa. Y el sábado reiniciamos otra vez con la actividad en Encarnación y la tardecita noche vamos a estar por San Comé y Damián. Realmente estamos muy tranquilos, muy conformes con lo que estamos haciendo, hemos logrado recorrer ya prácticamente todos los distritos del departamento. En Encarnación venimos manteniendo una serie de reuniones, si bien no estamos haciendo las típicas reuniones, te voy a decir, políticas en la sesional, pero mantenemos reuniones privadas con los diferentes sectores de la sociedad encarnacena. También tuvimos un avance muy fuerte sobre Cambretá y un gran equipo de trabajo que está trabajando para de alguna manera posicionar como corresponde al proyecto. Y el lunes también estuvimos para Asunción una reunión de los 17 candidatos a gobernadores de la lista 1 con la dupla presidencial, donde ya de alguna manera articulamos todo el accionar para esta última etapa y también lo que va a ser el día de hoy. Realmente tenemos varios grupos de trabajo, el candidato a gobernador hace una tarea por su sector, luego los candidatos a senadores, diputados y miembros de junta departamental, de alguna manera nos dividimos en todo el departamento para llegar a mayor cantidad de gente. No hay que olvidar que el partido Colorado tiene una sola lista, nuestros ocasionales adversarios tienen varios equipos de trabajo también, entonces nosotros tenemos que hacer de tripas corazón, como se dice, para estar en todos los lugares. Pero finalmente lo que percibimos hoy en la ciudadanía es muy positivo, lo que nos muestran los números de las encuestas también, entonces creo que la estrategia de campaña está funcionando perfectamente. ¿Un mensaje a los co-religionarios, a la ciudadanía, ya días nomás? Bueno, yo hoy en primer lugar quiero dejar un mensaje un poco para esta Semana Santa, pedirle a la gente que aproveche la oportunidad para compartir en la familia, revalorizar un poco esa posibilidad de estar todos juntos, de recuperar nuestras tradiciones también, del preparar la chipa, el almorzar todos juntos el jueves santo, el dedicarnos también el viernes santo a la reflexión, y a partir de ahí, bueno, de alguna manera también que esto sirva para reflexionar sobre lo que va a ocurrir el 30 de abril, que es todo un desafío para el Paraguay, y ojalá que Dios nos ayude a elegir a las mejores personas. El doctor Federico Vergara indicó que se tendrá una pausa en este jueves y viernes santo, y se retomará nuevamente el recorrido y las reuniones políticas el próximo sábado, instando a la ciudadanía a pasar una Semana Santa tranquila y también en familia.